Hello Moto! Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a otra partidita de Pixel Painters Estoy aquí con mi compañero Samu Hola! Que tal la llevas? Vamos a ver... A ver que nos toca... Uh! Volleyball! En esto somos expertos no? Jugar Volleyball Samu Nos han dicho que... Somos los mejores La petaremos Lo vamos a petar A ver... Vamos a empezar con esto chicos Esta vez vamos a ver si... Si ganamos Y Samu obtiene su... Obtiene su revancha Tiene nuestro gran demasiado También, pero bueno El Karma siempre vuelve Jajaja Los que votan van... Luego... El Karma lo devuelve Así que no hay que preocuparse chicos A ver... Vamos a hacer una cosa así Y algo así No encuentro un color de arena No encuentro un color de arena... No encuentro la arena... No la arena no la encuentro Ok, así chicos Vamos a agarrar un blanco Vamos a hacer líneas De este estilo Y aquí vamos a tener Nuestro Un voleibol De forma profesional ¿Tú cómo la llevas, Samu? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos vas a impresionar? Me dijeron Seguro que sí, ya verás Es una obra de arte De arte Esas son bastante caras las de arte A lo chino A lo chino Yo he visto pocas obras de arte, pero Veamos cómo nos sorprendes Uy, dos minutos, dios Pero si todavía no ha empezado No, eso no vale No vale A ver, vamos a hacer la pelota, chicos Y vamos a hacer uno más acá Uy No está creciendo cada vez la pelota esta Tengo que ser un poco más pequeña Ok, así Ahora sí está bien, chicos Y vamos a hacer las líneas Aquí, de este estilo Y una cosa así 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 Sería la pelota Vamos a hacer nuestro famoso sol Que siempre nos está en la victoria Sería nuestro ambuleto de la suerte Donde podemos poner nuestro sol Lo ponemos Sin más Y vamos a hacer un poder Ese es nuestro ambuleto de la suerte Después vamos a tener que poner en el canal Un sol por ahí Que nos hace ganar siempre Un minutito, Chaviro Un minuto Nada Está todo calculado Sí Ok, estamos todos Todo bien Todo bien A ver Nos falta hacer Aquí Una persona Tengo que hacer la cabeza más grande Porque si no Esta persona va a estar rara Hacemos así Hacemos un pie Hacemos el otro Y le hacemos los brazos Y aquí también Lo mismo Chicos Veamos si nos da tiempo De hacer Al compañero Samu Vas a quedar Impresionado De nuestro dibujo Esperemos Que sea así Bueno Voli-Boles Suerte chicos Vamos a ver Que gane mejor Samu Uy, 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 uy Uy ¿Samu? Todavía no estamos Mira que han hecho Volleyball por aquí No No sé Yo creo que voy a hacer Este de arriba A la derecha Capaz Que se yo Vamos a empate ahí A ver Mira que estoy yo Chaviro Mira Chaviro Está bien, ¿no? Mira, mira que votan al otro De la izquierda te pusieron Uy, bien Chaviro Vamos, vamos Chaviro Mira, tengo mi red Uy, que empate con esto De aquí abajo ¿Qué es eso? ¿Pero qué hace la gente? Yo no entiendo la gente ¿Cuánta gente ahí está de ronda? No sé ¿Y la gente qué hace chicos? Dios, Dios, Dios Cada vez votan Votos extraños En estas partidas No entendemos Mira Samu Bueno, no te quedo mal Está bien, mira La gente te vota La gente te quita Eh, bien, bien Vamos, vamos Vamos que Dale la venganza Venganza Vamos que gana Vamos que gana la partida Mira Te va a ganar esa cosa Es rara Mira como lo votan Y eso no es voleibol No, no, no Eso no es voleibol ¿Por qué votan eso? Que tiene letra china o algo Y significado Santo Dios bendito ¿Por qué votan eso? Si eso no es voleibol Nada Eso no tiene nada De voleibol Será que tiene Los seguidores Y lo están votando ahí Porque No tiene sentido A ver Samu Uy, vamos Vamos que está en la final Vamos señores Vamos que está Samu en la final Mira 4 a 4 No, vamos Un empate Un voto más Señores Un voto más Nos dejamos a la suerte Y gana Player Samu Bueno Un segundo lugar Nada mal ¿No? Sin palabras Sin palabras Me quedé yo desde hace bastante Continuamos la próxima Adiós Bueno Chicos Estamos de nuevo En otro capitulito Buscando La victoria perdida De nuestro compañero Samu Anda, anda Que todavía nos ganó Y eso que Y eso que lo estoy ayudando Dibujando un poco Un poco feito Vamos 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 Que fuerte Que fuerte Lo que me ha llamado Aquí Este no me tiene Quedaste De segundo lugar De 22 jugadores Un arquero Un arquero Dios Un arquero Un arquero Uy Dios Un arquero No, no No, no ¿Viste aquí? Deja, deja ver A ver Que voy a hacer una cosa Aquí abajo Y voy a mutear A un señorito Que está por aquí Ya, muteado Ok Vamos a hacer nuestro Nuestro arquito Y vamos a hacer aquí Uy, va a hacer El mega arco O sea, con esto Si no gano Tongo Tongo Pero de bueno A ver Esto Mira, estoy haciendo El arco De señor de los anillos Eso te digo todo A ver Vamos a poner El cielo azul Creo que sí Así, ¿no? Vemos esto Así marrón Y vamos a tirar Una línea blanca Ala, que guarro Aquí abajo A ver Hasta aquí Si no está quedando bien Y aquí subimos Otra línea Por aquí ¿Tú cómo vas, Samu? ¿Cómo va ese arco? Uff ¿Está complicado? Está complicado Yo de aquí lo tengo Bastante Bien, digamos No está mal No está mal Uy Acabo de hacer una flecha Que sí está mal Pero bueno Quedo Todo menos que recta Un poquito Un poquito de acá, señor Aquí vamos a hacer Una cosa así Y vamos a hacerle Como unas plumitas A nuestras flechas No, no me copies No me copies No, mira que ya se le vino La idea a Samu En este momento Justo, ¿no? Jajaja Jajaja Mira, tú Un minuto te vemos Puedes cambiar, Samu Jajaja Jajaja Ah, si no Lo vas a cambiar tú Hombre Vale, vamos a hacerle Las sombras aquí A esto Y vamos a hacer Nuestra Flecha Que sería Vamos a hacer una flecha Toda chula aquí Envenenada y todo Una flecha envenenada Jajaja Va a quedar De rechupete Vamos Y aquí subimos Esto aquí Uy Me está quedando Un poco torcida La flecha A ver Jajaja Aquí subimos Ok Y aquí Aquí sí Y aquí una así Más o menos Sí Tenemos que poner Quitar esto aquí así Poner esto aquí Hmm Entiendo muy bien Esta cosa A ver Tengo una Una aquí Una aquí Esto Vamos a ponerlo aquí Uy mira Nos queda un minuto Casi y Samu Estoy concentrado Estoy concentrado No me desconcentrado Lo veo Lo veo Y aquí vamos a Hacer Las goticas De veneno Que están saliendo Y vamos a hacer A nuestro arquero Con una mano Con una mano aquí Queda poco tiempo Samu Vamos rápido Y hacemos Ahora nuestro Personaje De esta manera Dejando los bordes Para hacer el cuerpo Así Hemos hecho El super arco Chicos Y vamos a ver Una victoria Que se aproxima Si nos da tiempo Le hacemos dos ojos Y una boca Uy Dios A ver He hecho un arco Decente Vamos a ver Nuestros contrincarios Oh mira mira Chaviro allá abajo El muñequito Oh mira Samu Allá Oh que nos metieron El mismo grupo Samu Oh mira que lleva tres Mira quien lleva tres allá abajo Dos Que lleva dos Que lleva dos Samu Cabrón Vamos a verte con la vez Uy ¿Y esto qué es? Una ballesta Ah no Un arco Y este Que hizo aquí A Dios Abajo Dios A ver Este Uy mira Este es Forma de Narco élfico ¿No? Más o menos No se merece Gana ninguno De los tres ¿Eh? Jajaja Uy Y esto Lleva El élfico Me gusta a mí Aunque parece Una cosa extraña Pero Y yo ¿Dónde está mi arco? Mira aquí está mi arco Contra Unicorn Uy Que vamos tres a dos Cuatro cinco La gente Se está yendo a la izquierda Mira es que venenosa Nuestra flecha Tenemos una flecha venenosa Y todo Uy Aquí Aquí Está difícil Uy Aquí ya moriste Uy La gente no me quiere Vamos gente ¿Qué está pasando? Vamos Hay dos Uno se animó Bueno chicos Segundo lugar No se puede pedir más Y Ahí está nuestra Nuestra derrota Ok Y bueno Bueno chicos Tenemos un tractor En esta ocasión Samu Un tractor Un tractor Uff Tú eres famoso ¿No? En los tractores Sí, sí Bueno En los Ferraris Y todo En los Ferraris Los Ferraris De rechupetones En los Ferraris Los tractores Está complicada la cosa Un poco menos Complicada no Pero Pero bueno Ni la rueda me sale Por lo menos Redonda No me va Dios Bueno chicos No se preocupen Que esto Despega Un forma Ya vieron como Agarró forma Nuestro Ferrari Y ganamos Sí, sí, sí Sí, claro Aunque se ve así Un poco extraño Agarró forma Antes o después Ya verán El tractor El tractor es verde ¿No? Yo que Bueno Pasa de que te con lo que tú quieras Es tuneable Yo lo que Estaba viendo Que mis rudas No salían del mismo tamaño Pero Viéndolo visto Creo que hay tractores Que tienen Claro Los tractores Son Van de grande A pequeño Aquí Yo creo que Ah mira Xaviro Es que somos Ay Dios mío Dime, dime Te viste De impresionante Vamos Ah mira Herramientas para hacer círculos aquí Pero quedan fatales Estás perdiendo el tiempo Esto se merece ¿Tú sabes que se merece? Una bomba Una bomba Bueno Nada chicos No se preocupen No pasa nada Empezamos de cero Mucho bravo Bueno chicos Por eso es que Terminamos después Con los terceros Y los cuartos puestos Bueno Yo creo que esta partida Se me va a quedar Con la mitad De De Terratón Vamos a hacer una cosa así Y aquí Vamos a hacer una cosa tipo así Chicos Aquí vamos a hacer como De nuestro De este color Vamos a hacerlo Oscurito Vamos a hacer como El volante Y aquí Vamos a hacer Un asiento Que se da El tractor Ok Y luego Otra vez con el rojo ¿Cómo la lleva Sam? Bueno Estoy concentrándome aquí Intentando hacer algo Si Lo veo Lo veo Esta full concentración Está complicada la cosa Está complicada la cosa Uh No No Que he hecho Es el tiempo La presión La presión La presión Y los huecos Que quedan sin rellenar Y se llena toda la pantalla De colores También También Suele suceder Veamos Esto lo vamos a poner Un poquito más oscuro Chicos Como hicimos anteriormente Lo podemos poner Hasta un poco más oscuro Que será El vidrio Después El cielo Aquí así Un minuto Chavero Lo vi Lo vi Y rojo También aquí En nuestro tractor Y esto Luego Vamos a Vamos a Un minuto Chicos Un minuto Un minuto 40 segundos 40 segundos Lo podemos hacer Si, si Claro, claro Somos profesionales En el tema No hay problema Para nosotros Amarillo Amarillo Chicos Amarillo Dios ¿Cuánto queda? 17 segundos No puede ser No Vamos a hacer Nuestro típico sol Que siempre es nuestro toque especial Y nos hace ganar Y nos hace ganar la partida Chicos Uy, nuestro sol Está tardando en salir Chicos La presión La presión La presión Nuestro sol No quiere salir Y bueno Nos quedó Una rueda blanca Y otra negra No Veamos Esta vez Sinceramente Mira mi tractor A diferencia de lo que estamos viendo ahí Mi tractorcito Bueno No es lo mejor del mundo Pero Aquí hicieron Otras cosas Se me hace un aire Al Ferrari Del otro día No sé por qué Porque es rojo Y mira Que hicieron aquí Este que hizo El de Dioscriste No, eso no es un tractor El limpón Mira este Se lo curró Mira Con humito Agüito Sí Mira este Aquí Hice una casa Esto no sé qué Y un tractor Este es un tractor El de arriba Mira pa' abajo A Sam Que eres tú Sam Yo dije La casa De no sé qué Este puso Una cara triste Aquí Bueno Solo por la cara triste Esto parece un camión De bombero De los tres Yo creo que es mejor Uy Mira el mío Contra este Ay Ay Vamos gente Va sobrao Va sobrao Sí Mío El mío Tiene más detalles El mío Tiene los asientos Tiene el volante El sol El cielo Me faltó Te lo curraste Me faltó Uy Sam Te pusieron este Contricante Es que pusiste un color Un poco Un poco extraño Y te faltó Abajo del camión No me dio tiempo Uy mira Al final Ay La gente Dos Tres Dos La gente Me vota Tres Tres Empate Chicos Lo tenemos Lo tenemos Tengo unos retos Vamos chicos Hemos quedado de primero Gracias al voto De Samu Que lo tenía escondido No quería hacer perder Este tampoco vale La revancha tampoco vale Ya Ya Viene